Bueno señores, nueva serie de Joust para empezar la Season Joust Abecedario. Básicamente, este es mi roster. Consiste en que vamos a ir pillando 3 picks en cada game. Y bueno, ya nos los repartiremos como queramos. Pero por ejemplo, la primera partida aquí les acniamuce en la siguiente a Puch, Amaterasu, Anur. Es bastante simple. Se pueden venir cositas. ¿Cómo se empezaba aquí? Voy a mirar a ver si no me invaden y ya, ¿no? Empiezo con el Miguel. Sí, empezamos todo el Pee y luego Blue. ¿O invadimos otro Blue? Pues, buena pregunta. A ver, han metido aquí el Attack Speed ahora en el Bull Demo. ¡Uh, no jodas! Yo empezaría, bueno, lo suyo es, bueno, que le dé el Q en ya. Porque mi compa, el Julio... ¡Hostias! Pensaba que salía el King Fe, tú, perdón. Empezamos bien. Ah, coño, que esto no es como el... No, no se puede. Como la puta con que esto. Que locura, tío. ¿Se ha reiniciado el DER o qué? Sí, sí. Se ha reiniciado el puto gordo, tío. Estaba cogiendo polvo. Más mal que lo han metido, bicho. El Pernice está haciendo las cosas, eh. No le he dado. Tía, Shell. Matamos a la esta, ¿no? A la poquilla esta. A ver, el Attack Speed ha salido. ¿Blue también podemos invadir? No. No sé si se lo llama. Lo he hecho, fijaos. No sé de qué es el Attack Speed. Pero hay que mirarlo. Juegar progresión y vivir el competitivo, ¿cómo he conseguido ingresos hasta entonces? Pichas, yo no me tiro seis horas de streaming todos los días y haciendo YouTube para vivir sobre el competitivo. Y menos en HyRest. ¿Qué? ¿Qué? Alguien acaba de verlo. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¿Qué? ¿Qué es? Ahí sale el rojo. ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿El meteorito? Sí. El de S.A. Ah. Yo tengo el Speed. ¿Quieres tú esa? Tengo el Attack Speed que lo pillan, ¿de? Ah, hay crack. A ver que si sale primero. Cuidado, este tío es un D. Sale blue. Ya con el F. Cracks. Jajam. Dos puntitos, qué bonito, tío. Yo, cuidado, cuidado. O guarda un nodo, aquello. Cuidado, también. No, 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 no. No, 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 no. Quitadme estas las quests. Ah, sí. Y yendo. Hay que mirar dónde salen los cofres aquí, la verdad. Ahí va a hacer el buff. Aquí, aquí hay un chest. Vale. Lo que aquí, no creo que esté la tienda, es aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? ¿La portátil? No creo. Ni idea, tío. Sería rarillo. Me voy full tablet. El nuevo tiro el 3. He escuchado palomitas. ¿Lo habéis escuchado? Sí. Está guapo, eso. Me va a tener la pena mejorar mi shell, sí, ¿no? No sé. Porque tardas mucho con... Es que no sé cuál es esto. Kill 140. Bastante. Voy por... Yo pensé que cada kill tenía su misión, pero parece que te gustó la misma. Kilo asís, me quedan 100, ¿sabes? De aquí a... Vale, la fila sin dadas, ¿eh? Podemos recoger los meteles de la gente. No lo sé. Sí. El diablo. Cofra aquí, ¿eh? Al ataque speed. Cuidado, cuba. No sé. Si, al ataque es cuba, la caí yo. A ver, cuba. No tengo 99 pin, ahora que me doy cuenta. Cuidado. Temo el rojo. ¿Quién sabe el ataque speed? Me está empezando a molestar el sonido, ¿eh, chavales? De las palomitas. ¿Viene el Fenrir? ¡Ello! ¡Fuck! Ah, eso sí, ¿eh, gis? Sí. ¿De Zila? ¿De Fenrir, no? No sé. No lo he visto. Lo he escuchado. Ah, espérate, que... Nada, está muy... No sé. A ver. Oye. Nada, esta aquí está bugueada, ¿eh? Tiro la ulti. Y no veo la animación. Estoy en el suelo. Yo te he visto antes así, ¿eh? Como raro que vemos, ¿eh? Pues, pues, está bugueada. No sé si es aquí, ¿le? O está aquí. Bueno, ya sé que cuando tiro la ulti estoy haciéndola, aunque esté en el suelo. Probablemente, ¿no? ¿Depues del trans que me haces? ¿Cruishat, oye? ¿Hm? ¿Me haces un cruishat después del trans, oye? Sí. ¿Esto nos da orbata, oye? No, ya está. No solo agarras de los militares. Píate también las backcamps esas. Va, esto no va... Cuidado, cuido. No va a ser destino. ¿Y este engage, que me está haciendo los compas? Está pegado, ¿no? No, pero players... Ehm... No va a... El blue es el mismo que el de Yao. No es cabalada. Va, pues me los he llevado yo. Jeje. Nice. Te he cortado el dash. Vale. He metido un display, es curioso, la verdad. La verdad que sí. Las milas, las ricotas. Las palomitas. Vamos a pushar aquí. Torre, torre. No, no puedo, no puedo. La ulti esta me mata, tío. Yo te la he visto normal ahí. Pues yo no. No puedo, eh. Me... Me perturba demasiado. Me quedas más raro, tiene esa puta mierda. Tenemos backcamps, rojo. Es que la primera comp que nos ha tocado está muy rota. Hombre, yo diría que es la mejor comp que nos ha podido tocar. Tenemos jungle aquí, gente. No, no. Attack speed. Me he gastado un skin booster para esa mierda, eh, Q. ¿El qué? Me he gastado un skin booster para esa skin de mierda. ¿A qué estás llevando skin de mierda? La basura que llevas. Hermano, es una puta mazorca. Respeta un poco los rangos. ¿Qué dice, Saul? ¿No te gusta el subiendo por los niggies? La verdad es que no, tío. Vamos a intentar fire, eh. Vale, aquí lo quitamos. ¿Para qué huir hasta aquí? Me va a quedar. Vamos al fire. Ya está. Pues han cambiado los activos, eh. Ya no es... lo que era, o. Creo que los ripick ya no es lo que era, o. No sé, tengo que mirarlo. La verdad es que, es que no sé qué hace cada cosa, obviamente. Esa es la ult, tío. Nice. Fire. No, no. No crees que podemos... No crees que podemos... ¿Cómo tirada esto sin nada? A ver, viene la wave, solo es pendril. Deberíamos joder. No le quita nada. No fue el básico. No puedo ver. No puedo ver. Me mata, me mata de fondo. Ha daseado, pero es que me mata, tío. ¿Tú crees que es la king o el pick, tío? No sé, este buff es igual que me mata. Es yo creo que era el dios. Me mata, me mata, me mata muy low, bro. Ah, segura buffo. Me va a venir, eh. Aquí el fern. Ab, close. Ya no. Vale, nice. La cira por el lado, cuidado. Vamos a hacer el rojo. Vamos a hacer el speed, eh. Va, que dejo, jule. ¿Qué? ¿Qué me hago? Te voy a hacer... Los rayitos. Tiene algo aquí. Después te puede hacer... El... El... El Arseeker. Ah, el... Es que el Feinor sigue existiendo, ¿no? En verdad lo suyo hubiera sido... En vez de el Crusher, el Feinor, creo. La play, sí. Feinor, Crusher y rayitos. O es que no sé si la han metido en él. No tengo ni idea. No sé si laAN, la leyito. No, perciane, arrödjame. ¡Vamos! ¡Pomp! Se tira a Sheila, eh! ¡Vamos, se ha tirado un teillo! A tirar el fish Aprokey build Que buena Tinkor nos ha tocado Verás tú Verás tú cuando nos empiecen a tocar Tres mágicos Verás, verás Verás, verás tú No hay que esperar verás Para tener una con Decente La primera y la última buena